Número 2 ¡Gracias! A caballo vamos, pa'l monte, a caballo vamos A caballo vamos, pa'l monte, a caballo vamos Está bueno pa' quemar, está bueno pa' quemar Está bueno pa' quemar, está bueno pa' quemar Está bueno pa' quemar, está bueno pa' quemar Yo trabajo sin reposo, guan-bang Para poderles cantar, guan-bang Y si lo llego a lograr, guan-bang Seré un guajiro dichoso A caballo vamos, pa'l monte, a caballo vamos A caballo vamos, pa'l monte, a caballo vamos Pa'l monte vamos, a caballo Busco de flor pa' tener tu tallo Que con tu aroma yo gozo Quiero pasar a desmayo Vuelo contigo, pues soy el gallo Que cuando canto, debajo del río El sol pa' afuera, guan-bang Pero quemando hierba, a abrir el brillo Busco el camino, quepa el pollio con la candela Te queremos ahí, ahí, ahí Te queremos ahí, ahí, ahí Te queremos ahí ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? ¿Qué es de esta era? ¿Qué es de esta tierra? ¿En dónde consumó el café? No tengo ni un cohiba pero tengo fe Pues todo llega, del calcio igual Mi manantial, te van pa' pan Me quemo ahí, 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 ahí Me quemo ahí, 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 ahí Me quemo, que no se pare Y que está la vela, se queme el cuarto Pan-pan, con la campana Pan-pan, que toda gana Seguir jalando, que cabalgando Pan-pan 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 I pues a la vez 갑ñita ¿Qué? ¿Qué hacemos? O En Sí ¿Está bien? No ¿Está bien? Pré Abra Qué ¿está bien? Olv爆 Sí ес ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!